Muy buenas amigos, y nada, como leyeron en el título del video, Anela y yo nos vamos a cazar. Este canal debería llamarse Mochilero. We can sit together, it's so beautiful, you and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. Para los que han seguido nuestra historia durante ya algunos años, saben que hemos intentado casarnos y no hemos podido hacerlo. Pues sí, nosotros tenemos ya ocho años de relación, llegamos acá a Paraguay y realmente, no sé, desde que llegamos ha sido totalmente una bendición, a pesar de que llegamos acá en tiempos de COVID. Pero bueno, a medida que hemos estado en este país, hemos sentido que todo ha sido un gran avance, ha sido una bendición como lo dije anteriormente. Realmente, bueno, los requisitos acá no son tan complicados, gracias a Dios. Así que vamos a tener la oportunidad, pues, de, por fin, formalizar esta unión que hemos querido hacerlo desde hace tiempo. Bueno, no solo en Perú hemos intentado casarnos, la verdad es que la historia es bastante larga. Nosotros, pues, tuvimos un año de novios en Venezuela. En Venezuela, David me propuso un matrimonio un mes antes de yo irme del país. Obviamente no teníamos tiempo para hacer bodas ni nada, así que yo me fui a España, luego nos encontramos en Ecuador. En Ecuador tampoco podemos hacerlo. Porque nunca logramos como que formalizar, formalizarnos allá. La verdad es que estuvimos muy poco tiempo, cinco meses. Y luego fue cuando nos fuimos a Perú, estuvimos allá, pues, sí, bastante tiempo en Perú. Estuvimos ya casi cuatro años y en esos casi cuatro años tampoco podemos casarnos. Al principio nos decían, cuando lo intentamos la primera vez, nos dijeron que no se podían casar venezolanos. Que como soy extranjera, espera a la persona que se encarga de, pues, de acomodar los requisitos o algo, ¿no? No sé realmente qué cargo tendrá el señor dentro del registro civil, pero, bueno, total que me hicieron entrar y hablar con ese señor. Y cuando entro, pues, él me pregunta si, pues, soy extranjera, le digo que sí. Me pregunta si mi novio es peruano. Y yo le digo, no, mi novio también es venezolano. Y él me dice automáticamente, la legislación de Perú no permite que dos extranjeros se casen acá. Siempre hay un porqué para todo. Si es aquí, si aquí no nos podemos casar, pues, por algo será. Yo creo mucho en Dios y siempre le pido a Dios que guíe todos mis pasos y guíe nuestros caminos. Y yo pienso que, pues, si Dios nos está diciendo que no es aquí, pues, simplemente no es aquí y ya, pues, lo aceptamos. Y así es. Este es nuestro plan. Entonces, van a tener otro nuevo rumbo. Vamos a tener que redefinir nuevamente dónde nos vamos a casar. Bueno, las cosas simplemente no se dieron como las estamos planeando, así que... Vamos a volver a planificar, a ver qué se nos ocurre y, bueno... A ver qué es lo que vamos a hacer entonces. Pero la verdad es que ya vamos para cuatro años juntos. Ahora, el 5 de septiembre, justamente cumplimos cuatro años de relación. Y no nos hemos podido casar, ya les decimos, no porque no querramos, sino porque las circunstancias no se nos han dado, ¿no? Lo que sí sabemos y lo que sí estamos cédulos es que, sea donde sea, lo vamos a compartir con ustedes. Así es. Luego lo volvimos a intentar y nos dijeron que sí, pero nos pedían un montón de documentos que, la verdad, eran bastante complicados de conseguir. Así que nunca pudimos hacerlo. Nosotros lo mejor hemos venido para acá es porque tenemos una amiga que se casó aquí en este lugar y nos dice que, bueno, acá los requisitos no son tan estrictos como lo es en Ica, Ica. Y, pues, vamos a ver, esperemos que en este lugar no nos piden tantas cosas y sí nos permitan casarnos, porque el problema acá en Ica, en la municipalidad de Ica, es que no nos permiten casarnos siendo venezolanos. Entonces, ya he ido dos veces y las dos veces me han dicho lo mismo. Vamos a ver si aquí nos aceptan. Vamos a ver. Empecemos los dedos. Bueno, este, ya acabamos de salir de la municipalidad. Nos entregaron una hoja con los requisitos que piden. La buena noticia es que, acá sí se puede. Sí, nos dijeron que sí. Ok. Exacto. Lo malo es que necesitamos dos documentos apostillados. Por lo tanto, nosotros tendríamos que validar dos documentos que son la partida de nacimiento y la carta de soltería, sacar eso en Venezuela y apostillarlo en Venezuela y, pues, mandarlo a traer para acá para podernos casar. Pero como todo en Venezuela es una mafia. Y, bueno, ahora que llegamos acá a Paraguay, por fin, lo vamos a poder hacer. Es súper fácil. Lo único que nos están pidiendo es cédula nuestra de acá de Paraguay, la cédula de nuestros papás y los cuatro testigos. Más nada, eso es todo. Porque, o sea, realmente, estando así ya nos sentimos que estamos casados realmente. O sea, es prácticamente una relación que ya tenemos Nela y yo ya fuerte, bien estable. Y por eso, o sea, nos sentimos que ya simplemente, o sea, ya somos una pareja casada. Sin embargo, consideramos que el matrimonio es muy importante. Sé que hay personas que no consideran que casarse sea algo necesario y, por supuesto, que se respeta totalmente. Pero para nosotros, como pareja, sí es algo fundamental. No solamente el matrimonio civil, sino también el matrimonio eclesiástico. Así que, bueno, nada. Por los momentos vamos a hacerlo solo por civil porque el eclesiástico, obviamente, sí nos gustaría que fuera con nuestra familia. Y para eso tendríamos que hacerlo en Venezuela. Pero nos contenta demasiado la verdad que Paraguay nos está dando, de cierta manera, esta oportunidad de por fin legalizar nuestra unión. Así es. De verdad que realmente felices. Gracias. 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 Exactamente. Y obviamente vamos a grabar ese momento para que ustedes también lo vivan juntos con nosotros. Bueno, esa es la sorpresa que le teníamos, de verdad que nosotros estamos muy felices de poder, de que se concretara y esta ilusión, esto que teníamos desde hace tiempo queriendo hacerlo y sobre todo, bueno, acá con ustedes compartiéndolo también. Y nada, esperen esos videos que van a estar muy buenos, quizás con cara de sueño, normal, o sea, planear una boda, amigos, es todo un estrés, no se crean. Y solo estamos, exacto, porque no tenemos nuestra familia, pero como hemos dicho, hay gente que nos está apoyando igualmente, pero igual todo, o sea, el corre corre, el día a día lo estamos llevando Nela y yo y nada. Sí, pero por más pequeña que sea una boda, porque nuestra boda es súper sencilla, una boda de migrantes como llamamos a Villa, nosotros entre él y yo echamos bromas y decimos, ¿qué tanto es una boda de migrantes? No, pero es algo, a pesar de que va a ser algo bastante, bastante sencillo porque además es una boda por civil, no se, o sea, igual lleva demasiado trabajo, o sea, además, mucho trabajo, mucho estrés, mucha preparación, así que, sí. Sí, pero bueno, ya falta poco, faltan como tres días o una cuestión así. Exacto, estamos grabando esto justamente tres días antes de que nos hicimos. Sí, exactamente, igual. Señor y señora. Ya. Pero bueno, ya vamos. Y nada, bueno, esa es nuestra notición y nos vemos entonces en el próximo. Se les quiere.